El mar, ha fluido por mis entrañas, ahogándome, humedeciendo el papel fotográfico donde guardaba mi alma. ¿Por qué tanto dolor, se le causa a quien ama o ha amado? Pero aún así, y todo tan mojado, sabemos que hasta, los ríos se han secado. Y antiguos mares hoy son desiertos. Recuerdo la lava que se desprendía, de mis ojos, y quemaban mi cara, grasienta y de grandes poros. Malditos celulares, malditos algoritmos, nos están manejando nuestros destinos. Y son solo celulares. En mis manos frías tu calor me congelaba. Y era el peor verano sobre el libertador. Son sueños de dos niños, de aquellos que hemos sido, eternamente indecisos. Nos están manejando nuestros destinos. Por luchar por la paz. Con una voz inigualable. Y si equivocamos el camino. Siempre fue por estar solos y perdidos. Y cuando otra vez reviva la ilusión. Serán otros pasos hacia la misteriosa materia oscura. Que exclama. La luz indómita de la esperanza. Estará en el amor que pasó por aquí. Y ahora se reencarna. Es decirle a Dios el capricho. Con la aparición de a quien salva. 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 Gracias por ver el video.